en la página de los montoneros no ganas no ganas no ganas pero no hay con ella, la Candesa Fial. ¡Vamos! ¡Lapidón! ¡Vete con los manos, para adelante! ¡Mierde abajo,ierde abajo! ¡Vá a que me like este play! ¡Viste lo de grande liga! ¡Vale! ¡Lo de grande liga! ¡Lo de grande liga! ¡Vejo el play! ¡Vale! 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 ¡Miren que está costando! ¡Ven! 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 El miércoles, Obarak y los Flores. El Flores, el miércoles, Obarak y los Flores. Los Flores, los Flores. Los dueños de la vida del mundo. El sueldo, el número de momento. El nuevo superman político. A la música que el juego va a continuar. Así es. Que fama, eh. ¿Hacen algo? Reale. Corrección en top. Bonita jugada. A primera. Sí. Bonita jugada de cero top. pero la primera base no le puede completar. Ahí está, Arrizio Rodríguez. De 3-3 para ella. Bueno, el de segunda. No hay ahora. Gola de piconazo. La pie del coche se pone en la tercera base. ¡Oh! No, no. 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 Niño. Espera, la rapidita de Bacu. ¿Ustedes saben que tienen que ver este C, eh? Sí. Sí. Niño. No, sí. Pocú, ese nombre es Daira Durán, la que ocurrió y va a estar ahí. Daira Durán. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Así es. Ahora es Maciel Cabelas. Ahí va el bravo, está el bravo, está el bravo, está el bravo, está el bravo. ¡Y el bravo, está el bravo! El activa segunda base y se queda en primera. Bueno.